El operativo por arrestar al ex policía Oscar Pérez que intentó comenzar una rebelión en contra del gobierno de Nicolás Maduro resultó en dos oficiales muertos y cinco arrestados. El pasado junio Pérez comenzó la batalla tras robar un helicóptero y lanzar unas bombas sonoras sobre la sede del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo. Nadie resultó herido en este ataque. Mientras tanto, sin prueba alguna, el presidente aseguró que el ataque fue bajo instrucciones desde Miami. Desde entonces, Pérez se encontraba prófugo, pero aún así enviando mensajes a través de las redes sociales. El ex oficial acusa al gobierno oficialista de la grave crisis económica que atraviesa el país. Este lunes 15 de enero, la caza se intensificó y Pérez publicó videos en algunos ensangrentado, denunciando que miembros de la policía disparaban contra ellos. Asimismo, pedía que acabaran con el ataque ya que estaba dispuesto a entregarse a las autoridades. Hasta ahora no hay confirmación alguna de que Pérez hubiera tenido alguna conexión con grupos internacionales o domésticos. Lo que sí aseguró el ex oficial fue que hace parte de un grupo de rebeldes compuestos por militares, policías y civiles.